Continuando con la información, en Ancash no se acató el paro de transportistas, los viajes a la sierra se realizaron con normalidad y lo mismo ocurrió con el servicio urbano y rural. Si bien el paro de transportistas en varias regiones del norte se acató, en lo que respecta a las provincias de la sierra de Ancash no se realizó y todo se llevó con total normalidad. Tanto el transporte urbano y rural que por las diferentes vías no tuvo problemas y el tránsito fue fluido, en lo que respecta a servicios interprovinciales hacia la zona de Los Conchucos y al callejón de Guaylas, los buses y combis trasladaron pasajeros con normalidad. Y en las calles el transporte no tuvo inconvenientes mayores. Cabe indicar que las empresas de buses que cubren la ruta hacia la capital de la república y a la región La Libertad, sí suspendieron sus salidas como medida preventiva. ¡Suscríbete al canal!